Hola amigos, bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana. Hoy vamos a jugar, ¿cómo se llama? Mortal Kombat. Y vamos a jugar este juego de peleas. Yo, mi mamá y mi papá. ¡Empecemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quién estábamos dando los poderes? A ver, vamos a ir por ahí, si no somos capaces Player 2 ¡Denle tú! ¿Ocho? De esta no me acuerdo el poder De nunca tampoco me acuerdo Me acuerdo Pelea de titanes ¿Papá de curiosidad cómo se utiliza los poderes? ¿Ahí qué? Espera, es con el botón este, este botón ¿Cuál? Este El de avanzar Y la Y ¿Cuál es el de avanzar? Pues el que usted hace de 100 para adelante ¿A ese? Y la Y ¿Cuál Y? Pues la Y creo que Y la Y Y diga Y diga Espérate que ya no estoy dejando poderes Porque tú estás utilizando poderes Tramposo Ahora sigue No sé ¿Es poderoso? No 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 Me acuerdo ¿Eso ya es más poderoso? Es que es de los poderes Que no tienen poderes bacanos ¿Por qué no nos fuimos acá? ¿Y me ganaste? Obvio Y sin poderes Son ya Sí Oiga Yo nomás De esa Para aventurarme ¿Por qué me tocó dos veces? Esa tiene poderes ¡Oye! Porque eres tan tramposo No estoy usando poderes Se pega siempre con puños en la jeta No usé poderes Ah Jack Sinder Tampoco me acuerdo Vamos a ¿Tambiamos? Yo no sé Que poderes tendrá Oye 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 Mierda Tain Y ese mug ¿Cuál es el mug? Era una mug Terminamos la parte Sí Tain 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 ¿ Health Tain Tain Estamos empatados, 2 y 2, 2 y 3, yo llevo 3 hasta 2, ¿no? ¿Eso está bueno para pegarlo? No estaba dejando la mano Ahora es muy santo Llevamos 3 y 3, la última partida, uy Ay, no Pero yo no sé qué poder está en caer Son ya Soy yo, le pusieron de... ¡Oye! No hemos empezado ya Yo estaba en taipo porque no me dejó de decirle que soya, o sea, de soya, de soya, salta soya Bueno, amigos, si les gustó este video, suscríbanse, dale a... Toca con la campanita, los amo mucho Y boic Y boic Con la campanita, los soya, suena, la presión será... Te lo ponen, dale a la campanita y son entretengoadas y los tiempos de la campanita, amen, en la que se me va a parar la campanita...